¿Cuántas veces te has preguntado por qué me sucede esto a mí? Vivimos muy rápido y diría que el 90% de las cosas que hacemos las maneja el subconsciente. Por otra parte nos dejamos llevar unas veces por quedar bien, por el que dirán, por comodidad. Porque es lo fácil, porque te lo indican o te guían. En definitiva, un sinfín de motivos o mejor dicho, excusas que nos decimos y que nos guían por la sociedad que vivimos. Y aunque se percibe de una forma muy sutil en muchas de estas situaciones, sientes y sabes que no es lo que tú necesitas en ese momento o simplemente tu opinión es diferente. Pero optamos por la parte fácil o cómoda que es aceptar y seguir en ese camino. Y eso nos lleva a la larga a sentirnos mal e ir haciendo el problema mayor o lo que es peor, mantenernos anclados en una situación de no avanzar. Y ahí es cuando empiezan a ser todos los días iguales. Aparecen las rutinas de aceptación sin una visión que vaya más allá de la vida que ahora tienes y si no mueves ficha te mantendrás en ella hasta que tú decidas o tu entorno decida moverse y tú con él. Te pongo un ejemplo. Todos tenemos hobbies, aficiones y si vemos que van en declive, nos desvivimos por salvar o potenciar esa afición y haríamos lo que fuera necesario o por otra persona. La gran mayoría tenemos ese salvador dentro. Y luego esas acciones nos hacen sentirnos bien. Con ese compromiso, con ese lo he logrado, he conseguido mi propósito. Gracias a esa implicación por salvar esa causa o sea el problema que sea. Y sinceramente es perfecto, pero ¿y tú? ¿Cuánto te implicas para ti? También hay quien se desvive en el trabajo por ganar más y más por unos euros y se creen que han ganado. Vete tú a saber. Cuando los de arriba, sin salir de casa, ganan más del doble y te dan dos palmaditas y tres buenas palabras mientras piensan. Ignorantes. ¿Por qué digo esto? Porque al más mínimo fallo ya no se acuerdan de ti ni lo que has hecho y buscan mil y una maneras para liquidarte. Y si lo hacen sin indemnizarte, mejor. Aún así es perfecto. Si eso es lo que deseas para ti, para tu vida y mejor bienestar, adelante. Es perfecto. Pero no olvides la frase. Si no trabajas por tus sueños, trabajarás por los sueños de otro. Pero bueno, para eso estamos aquí. Para que creas en ti tus posibilidades y de lo que somos capaces de conseguir. Digo todo esto porque no nos damos cuenta de lo que nos sucede a nuestro alrededor, a nosotros mismos. Cada cosa que hacemos, decimos, pensamos, con quién estamos, dónde estamos, etc. Todo esto, e incluso más, tiene resultados sobre nosotros mismos y hace que nos sintamos de una manera o de otra. Pero de eso no somos conscientes. O no nos queremos hacer conscientes. Hay un libro y ahora el audiolibro que está en mi canal de YouTube en el cual se explica muy bien. Es la ley de la atracción de Esther y Jerry Hicks. Donde se muestra y enseña que tenemos la oportunidad de empezar a modificar ese modelo de pensamiento nuestro y trabajar para uno mismo. Y conseguir lo que queremos para nosotros y estar donde queremos estar. Habrá quien te dirá que no, tú sigue con lo tuyo, que es lo que te toca. Yo te digo que no. Lo que te toca es lo que tú quieras que te toque. El otro día, navegando por internet, me encontré una explicación muy clara y sencilla que resume y viene a simplificar todo esto que te estoy contando. De una forma clara. Se trata de las siete cosas que afectan tu frecuencia vibratoria desde el punto de vista de la física cuántica. La energía no se crea ni se destruye. Solo se transforma. Antoine Laboisie. Vibración en la física cuántica significa que todo es energía. Somos seres que vibran en ciertas frecuencias. Cada vibración equivale a un sentimiento y en el mundo vibracional existen únicamente dos clases de vibraciones. La positiva y la negativa. Cualquier sentimiento hace que emitas una vibración que puede ser positiva o negativa. Primero, los pensamientos. Todo pensamiento emite una frecuencia hacia el universo y esa frecuencia retorna hacia el origen. Entonces, si tienes pensamientos negativos, de desánimo, tristeza, rabia, miedo, todo eso vuelve hacia ti. Por eso es tan importante que cuides de la calidad de tus pensamientos y aprendas a enfocarlos en lo más positivo y que te hagan crecer y expandir todo aquello que te haga feliz. Segundo, las compañías. Las personas que están a tu alrededor influencian directamente en tu frecuencia vibratoria. Si te rodeas de personas alegres, positivas, determinadas, también entrarás en esa vibración. Ahora, si te rodeas de personas reclamadoras, maledicientes y pesimistas, ten cuidado. Pues ellas pueden estar disminuyendo tu frecuencia y como consecuencia impidiéndote hacer funcionar la ley de la atracción a tu favor. O mejor dicho, hacerla funcionar, pero negativamente. La música es poderosísima. Si solo escuchas música que habla de muerte, traición, tristeza, abandono, todo eso va a interferir en aquello en que tú vibras. Presta atención a la letra de la música que escuchas. Ella puede estar disminuyendo tu frecuencia vibratoria. ¿Habrás observado que muchas canciones te suben el ánimo mientras que otras te lo bajan y te hacen sentirte triste? Con la música puedes modificar tu estado de ánimo muy rápidamente. Y recuerda, tú atraes hacia tu vida exactamente aquello en lo que vibras. Cuarto, las cosas que ves. Cuando ves programas que abordan desgracias, muerte, traiciones, cotilleos, habladurías, etc. Tu cerebro acepta aquello como una realidad y libera toda una química en tu cuerpo. Haciendo que tu frecuencia vibratoria sea afectada. Ve cosas que te hagan bien, que te hagan crecer y te ayuden a vibrar en una frecuencia más elevada. Quinto, el ambiente. Ya sea en tu casa o en tu trabajo, si pasas gran parte de tu tiempo en un ambiente desorganizado y sucio, esto también afectará tu frecuencia vibratoria. Mejora todo lo que está a tu alrededor. Organiza y limpia tu ambiente. Muestra al universo que estás capacitado para recibir mucho más. Cuida de lo que ya tienes. Sexto, la palabra. Si acostumbras a reclamar o hablar mal de las cosas y de las personas, esto afecta tu frecuencia vibratoria. Para mantener tu frecuencia elevada es fundamental que elimines el hábito de reclamar, quejarte y de hablar mal de los otros. Entonces evita hacer dramas y victimizarte. Asume tu responsabilidad por las elecciones de tu vida. A partir de ahora tienes el poder y las herramientas para empezar a cambiar tu presente. Nunca es tarde. Y la séptima, la gratitud. La gratitud afecta positivamente tu frecuencia vibratoria. Ese es un hábito que deberías incorporar ahora mismo a tu vida. Comienza a agradecer por todo, por las cosas buenas y las que consideras no buenas. Agradece por todas las experiencias que has vivido. La gratitud abre las puertas para que las cosas buenas fluyan positivamente en tu vida. Hasta aquí los siete puntos que afectan tu energía vibratoria. ¿Interesante? Deja tu opinión y encantado te atenderé. Pero lo que sí te digo es que si quieres hacer algo, hazlo por ti. Al final tú eres tu mejor amigo. Hay que estar muy presente de todas estas sensaciones que aparecen de una forma muy sutil para poder cambiarlas y ponerlas a nuestro favor. Ahora tenemos la oportunidad de empezar a modificar la manera en que vemos y enfocamos las cosas. Anteponiéndote siempre tú. Creando con tus pensamientos la vida que realmente quieres tener y enfocándote en ella. Te dejo el enlace del libro que te he comentado. Escúchalo muy atentamente. Préstale mucha atención. Y empieza a aplicar lo que en él se enseña. Te sorprenderás. Te lo puedo asegurar. Soy José Miguel Soria y te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Disfruta al máximo de tu tiempo y sonríe siempre. Y ya sabes, te deseo de corazón que seas muy feliz.